Un menor de edad que conducía una minivan perdió el control del volante y se impactó contra tres vehículos y además causó daños a estructuras viales sobre la avenida Paseo de los Leones a la altura del estacionamiento Plaza Cumbres. El presunto responsable del accidente fue identificado como Marcelo Ricardo, de 17 años de edad, quien conducía una bollaguera azul y al no poder detener la marcha de la camioneta invadió los carriles, saltó el camellón central y a su paso se impactó con tres vehículos.